Las horas y los días pasan lentos porque tú no estás La vida se me torna insoportable cada día más Qué trampa hizo el destino traicionero, te alejó de mí Qué puedo hacer ahora, yo estaba acostumbrado a ti Vuelve, vida vuelve, por favor Este es tu lugar, este es mi lugar Y si faltas tú, nada quiero amar Este es el lugar, es nuestro hogar Qué desierto está, debes regresar Siempre cuando suele con tristeza vuelvo a recordar Que bajo la lluvia con locura te gustaba amar Tu cuerpo mojado de un semente se pegaba a mí No sé cuántas veces nos hicimos el amor así Vuelve, vida vuelve, por favor Este es tu lugar, este es mi lugar Y si faltas tú, nada quiero amar Este es el lugar, este es nuestro hogar Que desierto está, que desierto está Que desierto está, debes regresar Debes regresar, este es tu lugar Este es tu lugar, este es mi lugar Y si faltas tú No sé cuántas veces nos hicimos el amor No sé cuántas veces nos hicimos el amor